Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy nos vamos a referir a un artículo que publicó el periódico La Información sobre las declaraciones que produjo don Fernando Capellán, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago. A Pedi, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, Fernando Capellán, advirtió ayer que cambiar la realidad de la balanza comercial del país, que importa el doble de lo que exporta, no es tarea fácil y mucho menos automática. Hay medidas para mejorar la competitividad que toman años en ver los frutos. Puso de manifiesto el señor Capellán en un Twitter que colgó respondiendo a un informe que da cuenta que las importaciones prevalecen sobre las exportaciones. Más bien, no respondiendo, sino comentando ese informe del Banco Central de la República Dominicana, al cual nos vamos a referir más adelante en otro comentario. El dirigente empresarial, presidente de A Pedi y líder del Grupo M, que tiene empresas de zonas francas en Haití, dijo que decidir ir rápido porque ese déficit no es sostenible. Según el informe, el país compró más de lo que vendió durante el año 2018, pero las importaciones superaron en 11.117 millones de dólares a las exportaciones. Entiéndase bien, estamos hablando que la diferencia en la balanza comercial anda por unos 11.117 millones de dólares. Y es que el intercambio comercial de República Dominicana con el mundo fue de 30.065 millones, pese a que el año 2018 fue declarado por decreto presidencial como el año del fomento a las exportaciones. Y aunque se tomaron algunas medidas, no se avanzó tanto, como por ejemplo, la extensión del horario en las aduanas, la aplicación del reglamento 117.18, que permite la renovación automática de registros sanitarios, médicos y de alimentos, la implementación de la ventanilla única y la promoción de productos agrícolas, son parte de los logros alcanzados por el país. El sector que lideró las exportaciones fue el de zonas francas, al comercializar 9% más que en el año 2017. Sus ventas alcanzaron unos 5.757 millones de dólares. Estos datos están copilados en el barómetro de comercio internacional que elabora trismetralmente la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la Pucamayma, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la República Dominicana. Sus ventas al país representaron el 42%, superando a China con un 13,6% y a Brasil, México y España, los cuales importaron en conjunto el 10,7%. Es claro que la República Dominicana está obligada a mover las teclas necesarias, los resortes necesarios para impulsar de manera seria y decidida las exportaciones. En el caso agropecuario tenemos potencialidades claras, fundamentalmente en el sector pecuario con un rubro que se puede incluir en la canasta de exportaciones que es la carne de res bovina, que tiene como fundamento dos factores, aumentar la capacidad de captación de divisas y permitir la estabilidad del sector ganadero, que tiene como espada de Damocle el valor de las tierras. Si la ganadería desaparece en la República Dominicana, los valores de tareas de tierra van a ser atacados significativamente. Recordemos que el 50%, el 51% de las tierras cultivables de la República Dominicana están dedicadas a la ganadería, más de 16 millones de tareas. Y ese es un dato que el sector oficial y el sector dirigencial de la ganadería dominicana deben tomar en cuenta. El criterio de exportar carne bovina debe ser el principal objetivo de todos los dirigentes del sector ganadero de la República Dominicana. Todos los otros elementos son secundarios, porque la necesidad de tener un mercado abierto para buscarle salida al producto que producen los hombres que están criando ganado bovino, debe ser la meta principal. Nosotros nos da vergüenza ajena que el Estado Dominicano no haya podido lograr la certificación de exportar hacia el mercado de Estados Unidos, producto de una serie de incompetencias y de mal manejo de este tema. Esperamos, bueno, que finalmente se pueda lograr este objetivo haciendo las cosas que necesariamente hay que hacer. No habrá garantía de permanencia de la ganadería en la República Dominicana hasta que no se logre la certificación para exportación de carne bovina desde la República Dominicana.